Los Reyes han presidido la apertura del año Jacobeo 2011-2022 en Roncesvalles, realizando un pequeño tramo del Camino de Santiago, en el que la niebla y la lluvia se han convertido en los grandes protagonistas. Con la mejor de sus sonrisas, atuendos cómodos, el imprescindible paraguas en una mano y un bastón de peregrino en la otra, los Reyes han recorrido con los presidentes de las comunidades autónomas por las que pasa el camino, el considerado inicio del mismo para buena parte de los peregrinos. Acorde a la ocasión, la reina ha elegido un estilo muy cómodo y adecuado para la lluvia, dejándonos un outfit inédito en ella, con el que de no haber sido por la presencia del rey y de las cámaras a su alrededor, hubiese pasado totalmente desapercibida. ¡Gracias!